Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más El día de hoy os voy a tener un video de compras que yo hice por medio de una tienda que se llama Pharma Packs es una tienda donde es como una Walmart en línea ya saben que yo que soy mamá de 4 no tengo tiempo de ir a la tienda y andar escogiendo mis maquillajes y todo eso ya se me han terminado bastantes maquillajes que yo compro normalmente en la farmacia y bueno yo decidí ordenar específicamente en esta tienda porque noté que los precios de ellos son más económicos que hasta Walmart, así que les voy a mostrar lo que yo encargué, son productos que yo ya probé anteriormente pero me gustaron así que se van a enterar de productos que a mí me encantan que funcionaron y los volví a comprar aquí está mi cajita encargué simplemente como 12 cosas no encargué mucho pero a unas de ellas ya las traigo puestas y les voy a decir qué es no les voy a decir o esto no esto sí pero no estoy muy segura si van a ver este video primero o el del maquillaje y como el día de hoy tuve chance de grabar les grabé con este maquillaje varios videos pero bueno miren lo primero que les voy a mostrar que yo ya me apliqué en mis hojazos vienen siendo estas pestañas de aquí esas son las de Ardell del modelo son naturales y el número es 120 Demi miren que les muestro ahí están esas son las pestañas y la razón por la que agarré esas pestañas fue porque simplemente costaban un dólar chicas normalmente si van a la tienda este tipo de pestañas y este estilo en particular les va a costar como de cuatro a seis dólares me parece la marca Ardell no crean que son muy económicas así que las agarré a un dólar simplemente lo siguiente que agarré que ya le quité el papelito porque quiero que sea más fácil pero uno ya utilicé son estos rubores de Milani ya saben que yo estoy súper enamorada con los bronceadores con los rubores con todo lo que viene siendo de Milani yo esa marca la amo y bueno agarré este rubor que se llama Dolce Pink y el otro que viene siendo Rose de Oro estos dos de aquí yo tengo tiempo queriéndolos porque los he visto en varios tutoriales de otras muchachas y nunca los encontraba aquí en la tienda dije bueno ya que están ahí y miren así son ya se los muestro aquí están este es como un bronceador como con brillito y este es un rosita bien iluminado también es lo que me gustan de esos rubores que tienen mucho iluminador déjenles muestro los colores en la piel para que ustedes más o menos miren como se miran este de aquí es Rose de Oro y este es Dolce Pink entonces Rose de Oro y Dolce Pink ahí están el siguiente producto es un producto que yo sé que nadie encuentra en ninguna tienda yo probé a la versión que es igualita pero mejor les hablo para explicarles bien de qué producto estoy hablando y es este de aquí que es un delineador de NYC que es New York Colors y este delineador es súper popular aquí en YouTube todas lo utilizan siéndoles honestas yo estoy más enamorada de los delineadores en gel el líquido no soy muy fan pero yo sé que es más fácil de aplicar si ustedes están enseñando a delinear el ojo apenas les recomiendo usar líquido ya que es más fácil de remover y bueno este de aquí es en el color 887 que es Stream Black y yo sé que está otro que es igualito igual todo pero tiene brillo y es el que todos nos equivocamos y lo agarramos con brillo así que asegúrese chica que aquí arriba dice 887 Stream Black que es el que es todo negro ahora vamos a abrirlo para ver que tal el otro no me había gustado ni porque estaba como medio gris y como tenía mucho el brillo muy grueso un este brillo como plateadito quizás es bonito con otro maquillaje pero así para lo que yo lo utilizaría no me gustó esta es la brocha y así pinta ahí está lo siguiente viene siendo estos correctores de aquí que también ya los utilicé para este tutorial yo ya tengo este corrector pero se me terminó ustedes lo pueden ver que últimamente lo he estado usando bastante y es el número 15 el que yo utilizo para iluminar pero ahora decidí agarrar también el número 20 ya que quiero usar el mismo corrector porque la fórmula me encanta y bueno para corregir voy a usar el número 20 y para iluminar mi rostro voy a usar el número 15 por eso es que agarré esos dos colores de ahí bueno vamos a terminar con los correctores porque todo esto que encargué chicas son correctores y bases si hay algo que yo invierto bastante o sea que yo gaste dinero en algo de maquillaje viene siendo en bases y correctores ya lo demás la verdad no crean que soy muy así como picky para las sombras y eso no esto es lo que me importa más lo siguiente viene siendo el corrector ese de aquí que viene siendo de Madeleine se llama Instant Age Rewind que es para corregir las ojeras es un especial para eso y déjenme ver si encuentro el color Light Pale es 120 y dice que es especialmente para corregir ojeras ya ven que hay uno que es para iluminar que es como rosita esta otra no me acuerdo para que otra cosa es pero bueno es este de aquí no lo voy a abrir porque no lo quiero usar hasta que no me termine yo creo estos de aquí o los demás que tengo porque la verdad tengo demasiados correctores abiertos pero no todos me gustan todavía tengo que probar los de Morphe no los he usado muy bien pero a lo que he visto las reseñas no son muy buenas pero bueno este otro de aquí viene siendo de Madeleine yo sé que ya tiene tiempo que salió a la venta pero yo nunca tuve la chance de obtener uno siempre que iba había puros colores oscuros y bueno en fin el que yo agarré fue Light y este dice que se llama Super State Better Skin que es corrige y también dice que sirve para corregir imperfecciones creo que nomás es eso que es para corregir y Conceal es como hacer como tapar los granitos y para corregir las ojeras así que es el número 20 Light ya de ahí nomás quedan las bases ok esta otra base yo simplemente la he utilizado en lo que viene siendo el color cappuccino ya ven que uso a veces un tubito como este que es para alrededor del rostro que lo uso para broncear que es la base de Madeleine la Fit Me pero esta vez la agarré en mi color bueno no sé si en mi color vamos a ver ahorita porque yo normalmente en la marca Madeleine estoy 220 y es lo que yo agarro mis bases ahora déjenme ver donde me la pondré bueno déjenme la pongo aquí sí creo que sí va a ser mi color sí sí es mi color sí sí porque ya ven chicas que a veces cuando compras este una base líquida ya cuando la compran en forma de crema cambia el color así que por eso a veces me espanto en comprar este bases por internet pero cuando ya sé mi color no importa no importa miren mis manos pero bueno cuando ya sé mi color no importa eso así que ordené esta de aquí para probarla a ver qué tal funciona y el siguiente producto si ustedes me siguen desde que yo comencé a hacer videos o aquí en Instagram esta base ustedes me la han visto usar desde el primer día es una base que la verdad yo la amo y espero que nunca L'Oreal la saque porque la verdad yo yo haré y la base es esta de aquí se llama L'Oreal True Match y es la que viene como en un botecito que parece medicina ok yo utilizaba el color W4 ahora esta vez decidí agarrar W3 porque la 4 me parece que estaba como muy amarillosa pero ahora que recibí la 3 siento que va a estar como muy blanca pero bueno vamos a ver ojalá y no creo que si pero todos modos ya saben que estas bases las pueden utilizar este si se hace que va a estar muy blanca para mi miren no se alcancen a ver y ya me di una idea ahorita que estoy aquí con esta base ya me di una idea del siguiente video les voy a enseñar como ustedes pueden arreglar las bases que están muy blancas en la piel sin tener que mezclar otra base o darles varias opciones que ustedes puedan hacer así que vamos a utilizar esa base para ese video ok ya que se las mostré y ya la utilicé y la traigo puesta es esta de aquí que es la L'Oreal True Match Lumi este maquillaje yo lo había utilizado anteriormente pero había agarrado el color supuestamente el color que no soy y este de aquí lo agarré en Warm es W4 si ven chicas me equivoqué yo tenía que agarrar W4 también en el otro en L'Oreal soy W4 en Maybelline 220 y bueno agarré esta ya la utilicé anteriormente así que me gustó la traigo puesta la verdad me encanta es una base luminosa no es mate así que si no les gustan los acabados así como medios brillositos no agarren esta porque el nombre lo dice todo ok y por último ya terminamos este video viene siendo esta base de aquí que yo ya la compré me parece parece que el tono que había agarrado fue 120 ajá parece que anteriormente había agarrado la 120 no me acuerdo yo me había equivocado yo me acuerdo que me había equivocado y bueno esta vez agarré la 220 no sé si va a estar muy oscura si ya ven cuando no va es que me equivoco no todas las laces vienen del mismo color si esta está un poquito poquito oscura porque yo ya he agarrado la 120 pero lo que vamos a hacer es esto simple mezclen esta base con esta y ya tiene su color y bueno eso es todo miren llegamos al final de este video entonces déjenme saber si ustedes quieren ver un video usando la base de Fit Me de Maybelline esta de aquí viene siendo la matte o sea es la fórmula que es mate ya saben que yo nunca uso bases mate así que decidí agarrar esta dice que es para pieles normales a pieles grasas yo no tengo piel así pero ya saben siempre hay que probar algo nuevo bueno tengo la Lumi de L'Oreal pero eso ya me la van a ver en este maquillaje oh pero se hace que no mostré cuando me aplico la base no estoy muy segura pues se hace que sí y tengo esta de aquí que es la otra True Match de L'Oreal el corrector otro corrector los dos correctores la otra base los rubores y el delineador y las pestañas este de aquí también lo van a ver en la editorial y el rubor de 2 de oro pero bueno mis amores esto ya está todo por este video espero que les haya gustado ya saben que regálenme este dedito arriba si les gusta el video al igual pueden dejar su dedo abajo si no les gusta la información de esta tienda se la voy a dejar aquí en la caja de información así que vayan aquí abajito y van a encontrar el enlace directo a la tienda y de sus productos para que ustedes vayan y los chequen y comparen sus precios a mi lo personal se me hizo un poquito más económico no soy muy segura si hay cupones de descuento pero si hay también aquí abajito se los voy a dejar otra cosa no olviden de pasar a mis redes sociales que viene siendo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat cuando estoy por aquí me encuentran por allá y sin más que decir espero que tengan un lindo día noche donde quiera que se encuentren les mando un fuerte abrazo y un besote los quiero mucho y los veo en mi próximo video adiós